Este es el puente de Guarinó Nuevo, el cual pues será inaugurado dentro de mi época. Hoy es octubre 13, domingo 13, 14 de octubre. Y ese es el puente que fue construido y que por X o Y motivo pues será ya reemplazado por el que en este momento observamos. Sí, habrá un pequeño cambio por lo que observamos aquí, ya no habrá esta curva tan cerrada como observamos y pues interesante. Así que son de las fuentes, acuérdense, este es el límite entre Caldas y Tolima y entre la ciudad de La Dorada con la ciudad de Onda. Así que es interesante observar todo lo concerniente al puente de Guarinó, porque ya dentro de muy poco este puente ya no lo utilizaremos y estaremos utilizando él a continuación. Ahí dejamos para la historia este importante documento de los puentes.